Varios aspectos del director tienen molestos a los padres de familia de la escuela José Fabio González Umaña en Santa Duviges, en Buenos Aires de Punta Arenas. Ellos tomaron la decisión de cerrar la escuela varias veces durante las últimas semanas, solicitando la salida del funcionario. Una de las madres molestas es Doña Laura Zúñiga, que nos envió estas imágenes del cierre de la institución. Yo estoy aquí por el problema que se está viviendo en nuestra comunidad de Santa Duviges, por el motivo del señor director, que tiene muchas cosas en contra. Y este problema ya se está haciendo un poquito grande, ya tenemos casi como un mes y medio, no se ha resuelto nada. Hemos ido hasta San José. Lo que nosotros no queremos es que lo reubiquen aquí, pero lastimosamente lo reubicaron. Lo que queremos es que la regional de Buenos Aires tome cartas en el asunto. Ellos pueden hacer una permuta, mandarlo para otra institución, que eso no debería ser. Pero en dada circunstancia pueden llevárselo para la regional, tenerlo ahí haciendo cositas y darle ahí la rehabilitación del alcoholismo, que es lo que más se está viendo en esta situación. Ocupa con las acciones que debe cumplir como una administración, una institución. ¿Y cuáles son esas acciones para ustedes? Lo que es, que no se reunió con los padres de familia desde hace año y medio, no se relaciona con los padres de familia. Muchas cosas más que ahorita uno no se acuerda, pero sí, sí, vieras que sí hay bastantes cosas. La licencia del profesor de inglés, que supuestamente había profesor de inglés y el director quitó la plaza o no se sabe qué pasó con eso, se supone que el código está abierto y no hay profesor, no hay nada, entonces no se sabe nada. Y aparte de eso también el de música, entonces por eso. En otros lugares, no aquí, que nos ayuden, que nos cambien el director, eso es lo que queremos, lo que nosotros pedimos. Que se nos cambie el director, que nos manden una persona que sea competente, que cumpla con las funciones que tiene que cumplir, porque necesitamos una persona que no llegue de olorosa licor, que no exponga a los niños, los niños están expuestos. No pueden estar con una persona que tenga un problema de adicción a la colonia. Entonces queremos una persona que sí venga a cumplir las funciones administrativas de la escuela. Ante este tema, SN Sur Noticias contactó al director regional de Grande de Terrabá, José Domingo Lázaro, para conocer la posición del Ministerio de Educación Pública y comentó que ya hubo un acercamiento importante con los padres de familia. En el caso de la escuela José Fabio Góngara, ubicado en la comunidad de Santo Dídez de Buenos Aires. Efectivamente, desde antes de vacaciones de 15 días, esta institución ha estado con un cierre de portones. Sin embargo, se había abierto y ahí se había acordado continuar con las negociaciones para lograr una buena alternativa al caso. Sin embargo, en el día de hoy, nosotros entendimos en la mañana que vuelve y aparece cerrada. Se logra volver a reunirnos, a hablarnos con las personas, con los padres de familia. Creemos que ya al menos no se va a cerrar hasta un tiempo y nos va a dar a nosotros, como dirección regional, buscar alternativas de solución al problema. Así que, de momento, hemos tratado de aplicar todos los protocolos que se dan en estos casos. Y, bueno, nos sentimos ya tranquilos porque hemos logrado un compromiso, hemos logrado que las cosas se mejoren, la comunicación se esté dando día a día. Por lo tanto, pues la institución ya sigue trabajando normalmente. Aquí en Canal 14 seguiremos de cerca esta polémica en la escuela de esta comunidad bonaerense.